hola 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 hol El Atenango Y el tema de empezar A grabar desde acá Es porque vamos a ir a conocer Un campero Como se han dado cuenta Nos gusta un poquito el campero Y no nos paga campero por nada de esto Ni una alita nos ha dado Ni siquiera un fricking menú De camperitos me han enviado Pero bueno, no importa Está bien Queremos ir a conocer Gracias que vamos llegando a la liberación Queremos ir a conocer un campero Que está En Tecpan Que supuestamente Tiene cosas diferentes que los demás camperos De por sí Se mira bonito el lugar Donde está Eso sí, de por sí Pero no sabemos En este viaje hacia la ciudad Nos acompaña aquí Doña Lilian Y Doña Cheney Vamos a ir a la ciudad Tenemos ahí unas cositas que hacer Y vamos a aprovechar Para hacer unos cuantos videos y demás Entonces acompáñenos aquí en la En la conocida del campero Estamos aquí Pasando por la liberación de Chimaltenango Ya pasamos de la ciudad Ya pasamos la ruta Ya todo eso se los ahorramos Y ahorita vamos aquí sobre la liberación de Chimaltenango Que Hacia entre paréntesis Un montón la critican Y a mí me ha funcionado siempre Siempre que pasamos esta chilera No he pasado en época de invierno Eso sí es cierto Porque dicen que en época de invierno Hay que pasar con Canon Así dicen las malas lenguas Hay que pasar con una Canon Pero Así es Porque sé que dicen ustedes Me ha funcionado perfectamente bien Lo único Lo único que No me está gustando aquí De la liberación de Chimaltenango Es Que justo como muchos lo predijeron Ya se está llenando de restaurantes A la par De la carretera Fíjense Y eso Es bueno y es malo Porque la idea es que no se haga tráfico Pues O sea está perdiendo el sentido de vía express Vamos a ver si cachamos uno por aquí Creo que hay Un par Aquí adelantito Ya los pasamos No me acuerdo No, no los hemos pasado todavía Ahí está Dice Gaina Criolla Parqueo Bratias El rótulo que pasamos allá atrás Entonces por aquí está Ahí está el primero Miren Ya se pone Ya están casi que invadiendo la carretera Entonces Eso es lo único jodido Vamos ya Porque hasta que no haya un accidente ahí Pero bueno Les quería mostrar ese pedacito De los Restaurantes Vamos a Este pedacito De la liberación de Chimaltenango Ya lo hemos sacado En varios videos Entonces no se los voy a sacar Vamos a sacarles Ya cuando vayamos Llegando A Pollo Campero Entonces Seguimos allá Adelantito Cerca de Campero A menos Encontremos algo interesante En eso Si no En Campero Bueno pues Ya pasamos la reta De Tecpán Y toda la vaina Ya pasamos Katok Y yo me acuerdo Que por aquí Debería de ir apareciendo El famoso Tecpán Pero si no es que ya me pasé Y me lo encuentro No No te has pasado No nos hemos pasado Entonces Ah vamos a ver Che Hasmin ¿Ah? Che Hasmin Ahí está De Tecpán A un kilómetro Ah estamos a un kilómetro De De Campero De Tecpán A ver La carretera Fíjense que No se recuerdan La pasada que les comenté Que en este segmento En dirección Hacia el occidente Hacia Xela Por alguna misteriosa razón Pues la carretera Estaba así como que Media mala De este lado Pero miren Ahí hay Esos parches Que miran negros Es donde ya La han reparado Desafortunadamente Ya se ha reparado En varios En varios lugares Vamos a ver Como más adelante Lo encontramos Y llegamos justo Cuando está llegando Una caravana De De motoristas Muchachos Ah pues están yendo Miren esas maras Esas caravanas De motoristas Siempre salen Los fines de semana A echarse su vuelta Está bonito El campero Fíjense No es por nada Tiene bastante parqueo Bien amplio Pues Tiene parqueo Así como que bastante Ahí está saliendo Grande Tengo mis dudas Bueno Vamos a hacer la parqueación Y ya nos bajamos Bueno ya nos parqueamos Y me adelanté A agarrar mesa Fíjense porque Si está concurrido El campero Les voy a mostrar Como es el área Está bien bonita Y luego vamos a entrar A ver Si tiene algo de diferente Va mucho a ver Que rollo A ver si eso no es El escenario El chilerón Les voy a mostrar Los alrededores Entonces miren Pues estamos aquí En el área de parqueo Bastante amplio Miren hasta allá Hay parqueo O sea hay bastante parqueo Así como decía Doña Carlita Yo no he visto Que allá al fondo había Hay mesas así Al aire libre Miren abajo De esas carpas Acá Y luego miren Aquí está el campero Ve que chilero Y miren lo tienen Así con su jardín Bonito Y todo el rollo Así chilerón Y toda la onda Se mira bonito Miren que bonito El jardín Miren que chilero está Entonces De las cosas curiosas De la tal pandemia Va mucha Aquí adentro Miren pues aquí adentro No hay Hay un montón De mesas vacías Miren hay una vacía Y otra vacía Por el distanciamiento Pero hay un montón De mesas vacías Por el distanciamiento Pero luego Como están tomando Notas aquí de la gente Todos aquí amontonados Esperando Entonces Al final Da la misma charada Va mucha Pero bueno Esperemos que ya Empiecen a salir de eso Entonces aquí estamos A la espera Y aquí tenemos ya Aquí a Doña Lilian Y a Doña Chene Y a Doña Carlita Esperando Ya Ya nos llamaron Vamos atrás Pues procedimos A hacer aquí La ingresación Ingresamos aquí Al Al campero Y miren lo que me encontré De entrada Que les parece Mucha Hay tortillas Del comal O sea Ahí les están haciendo Ahí están haciendo La masa Miren Desde cero Todo No es de aquella Tortilla así De máquina Que a veces dan En los restaurantes Y que es media insípida Aquí la están haciendo Ahí de maíz De maíz amarillo De hecho Como pueden ver Y eso fue una de las cosas Que me llamó La atención Porque La idea de venir A este lugar Era precisamente Para poder verificar Si había algo diferente Y si Miren De entrada Tortillitas del comal Además de esto El menú También es diferente ¿Qué les parece? Miren Hay tortillas Con queso Queso así De tecpan Es decir Rico Que se derrite Delicioso Tortillas con longaniza Tortillas con chorizo Todo tecpan Obviamente Chocolate Miren Con su picante Y todo el rollo Se miraba delicioso Y hay un desayuno Que solo encuentran acá Hasta donde yo sé No sé si tal vez Hay en otro campero Pero hasta donde yo sé Solo es aquí Que miren Es un súper típico Con chorizo Ahumado Y uno Desayuno especial Que trae chorizo Y longaniza Y como pueden ver El precio ahí está 47.50 quetzales Obviamente También hay opciones Así normales Digamos Del menú De desayuno O estándar También lo tienen ahí Si quieren pancakes Ahí hay Si quieren un croissant Pues también hay Todo lo demás normal Que miren En los demás camperos Hay Pero tenían Ese es un menú Diferente Que les enseñé primero Y yo me había quedado Con la duda De investigar Cómo era el tema De tortillas Que algo para mí Me llamó mucho la atención La verdad Porque no es Algo normal Que uno encuentre En un campero De hecho Yo nunca lo había visto En un campero Que tuvieran El comal Ahí con las tortillas Y todo Y esas tortillas Olían Delicioso Fíjense No sé Qué tipo de harina Estén usando Ahí obviamente Es maíz amarillo Pues pero No sé No sé qué marca Sea exactamente Creo que es una marca Que se llama Del comal O algo así No estoy muy seguro Porque allá atrás Miren Se mira El anuncio Que dice Del comal Esa cosa roja Que se mira atrás De la señorita Que está ahí Haciendo la tortilla Entonces yo asumo Que esa es la marca Pero Sí olía delicioso Y me pareció Algo súper interesante También me fui A dar mi vueltecita Ahí en el restaurante Para conocerlo un poco Porque la arquitectura Del restaurante Es bastante diferente Miren Bastante abierto Si se dan cuenta Muchos ventanales Se mira bien la carretera El bosque Bien fresco Muy bonito La verdad es que Este restaurante De campero Está muy chilero Como para Así como hicimos nosotros Salir Parar Echarse un taquito ahí Una tortillita Con algo Y pues ya Después continuar el camino Ya nos estaban ahí Tomando nuestra orden Por cierto Debo de hacer notar De que la atención Estuvo súper 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 bien atendidos Doña Lilian No pidió café Porque se dio cuenta Que había chocolate Entonces queríamos ver Si era chocolate de verdad O solo así como cocoa ¿Verdad? Si era chocolate Desde aquí de Guatemala O si era así Medio artificial Y resulta que Si es chocolate de verdad O sea El chocolate que dan aquí Está rico Este chocolate caliente Chocolate así De verdad De verdad Y me estaba comentando Doña Lilian De que el sabor Está muy bueno Y no estaba Así muy dulce Porque a veces Como que empalaga Pero a veces dice Que estaba delicioso Y llegó el momento Esperado Chan 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 Miren que rico Este desayuno Si se dan cuenta No trae huevos Sino que es Una tortilla Con queso derretido Las longanizas Los frijolitos Y los plátanos Doña Jenny Se pidió El de tortilla Solo tortilla Con longaniza Y tortilla Con chorizo Una y una Y miren que rico Se mira Con sus frijoles Volteados en medio Obviamente Su picante ahí Doña Lilian También se pidió Uno Así como el que yo Había pedido ¿Verdad? Que era con longaniza Chorizo Tortilla Con quesito Derretido Los platanitos Y demás Y mano Les puedo decir Que en el aroma Que se estaba sintiendo Que rico Estaba O sea Cuando uno pide Aquí longanizas Y chorizos En Guatemala Puede que sean Abumados O no Abumados Estos son De los que son Abumados Y puchis mano Se llegaba Aquel aroma Delicioso A chorizo Abumado Que estábamos ahí Y encima Nos estábamos Muriendo del hambre Doña Carlita Le empezó La tortilla Porque estábamos Con la curiosidad Del quesito Y el quesito Miren Aprobado Por Doña Carlita Con esas tortillitas De lujo Que teníamos ahí Le dije Doña Lilian Mira Bueno Primero Revisemos la tortilla A ver Muéstrame Entonces Ahí está Miren La tortilla Es tortilla De verdad Y era de probarla Con una longaniza Un choricito A ver Que tal La combinación De sabor El maíz amarillo Tiene un sabor Bien característico Fíjense No es el sabor Normal Y entonces Queríamos ver Si tenía ese sabor De verdad Y resulta que sí Sí tiene sabor Hacia maíz amarillo Delicioso Doña Jenny Miren este Miren este Que trae su tortilla Con queso derretido Las longanizas El chorizo Los frijoles Los platanitos Sí La verdad es que Muy muy bueno Man Yo estaba con un antojo Y el antojo Era una tortilla De estas Con frijoles Aquí en Guatemala Para los que No son de Guatemala Es muy tradicional Agarrar estas tortillas Como las que miran ahí Y en medio Se le echa así Miren los frijoles Estos frijoles Que son Aquí le decimos Frijoles volteados Es básicamente El frijol Como que en Modalidad ¿Qué? Pasta O algo así Entonces Se hace la tortilla Ahí le pedí Por favor a Carlita Que me grabara Porque necesitaba Las dos manos Entonces miren Se le echa el frijol Como vieron Se le pone en su pedacito De queso ahí A lo largo A la tortilla Y eso Eso es La puchega No hay nada mejor Que eso Es delicioso Y Yo quería Probar esa combinación Cabal De este maíz amarillo Con esos frijoles Su quesito Porque Ese es Ese es un Miren Ese es un Un snack Un platillo Muy tradicional De Guatemala Para los que No son de De Guate Eso es algo que comemos Muy seguido aquí Y eso Estaba Manu No Demasiado bueno Me comí como Tres tortillas La dieta Se fue A volar Aquí Estaba yo ya Entrándole Tenía la duda Del chorizo Y la longa Porque olía rico Doña Lilian Me dijo que estaba bien Doña Cheni también Carlita me dijo Que también estaba bien Miren el olor Lo que les decía El olor ahumado Que bueno Que rico Entonces Le echamos ahí Su respectiva Salsita Y si La verdad Que rico Está Muy recomendable Yo no sé Si esto lo harán Artesanal En un proveedor local Si lo hace La gente de Campero Solo para este restaurante No lo sé Pero Que rico Está Este plato Este desayuno Que tienen aquí Está muy bueno Y por cierto Se me había olvidado Hacer la respectiva La prueba de Choricito Con picante Porque fíjense Que ese picante También se miraba Diferente No era el picante Normal No era el chile Ese de bote Que ponen en todos Los restaurantes Así como ese Que está allá al fondo No era ese Sino que era Diferente Fíjense Y efectivamente Estaba muy rico Se miraba que no era No era la típica El típico picante De botecito Plástico Muy rico Bueno Vengo demasiado lleno Demasiado lleno Estuvo muy rico La verdad Es que estuvo muy rico Si es diferente El campero O sea Salimos de dudas Si hay menú distinto Check Hay menú tecpaneco Hay longanizas Tecpanecas Check Chorizo ahumado Tecpaneco Riquísimo Check Tortillas Hechas ahí mismo También check O sea Si está todo diferente Así como yo Yo lo esperaba O me lo imaginaba Entonces Si está Si está recomendable Tortillas con quesito Derretido Riquísimas Ah Ese queso Ese tortilla Como les dije Ahí cuando les estaba explicando Esa tortilla Estaba Demasiado buena Y las dueñas Vienen ahí Ya pelando a alguien ¿Cómo estuvo? Ya pelaron a todos Allá adentro Estuvo muy bueno El chorizo estaba Delicioso Y el chocolate Ay el chocolate Estaba rico Y ñacheni Terminó muy rápido Ya se nos perdió ahí No sé que se le perdió Una bolsa ¿A qué? Pues buscando el peño Para echar un retoque Bueno pues ahí estuvo Ahí estuvo el campero Ya de Tecpane Para los que no lo conocen Están con la duda Yo estaba con la duda Pasé enfrente muchas veces Y nunca paraba Entonces Está muy bueno La verdad es que sí Les recomiendo Que se echen una Una subparada Aquí de repente Hay un montón de lugares Ricos aquí En esta carretera De Tecpane Y eso Pero Este campero Si está diferente Y hay podito también Por si quieren También hay podito Entonces Hasta ahí está Espero les haya gustado Ahí se recuerdan Si les gustó Por favor Le dan su like Lo comparten Se suscriben Ahí se le van a nuestros links De Patreon Y a nuestro website ¿Qué más? Los dejan hablar a uno Mucha Cállense Que llevamos Para el desayuno De mañana también Ah, sí Carlita Lleva A ver Carlita Enseña ahí Lo que lleva Carlita Lleva Todo lo que nos sobró Que no nos lo pudimos acabar ¿Qué van ahí? Platanitos Y rigoles Platanitos Y rigoles Y unos machitos Bueno Nos miramos en el próximo Y a Angela Adiós 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 Adiós